Ando borracho desde hace tres meses Porque mi vieja me mandó a la goma Es que uno nunca sabe lo que tiene Lo bueno casi nunca se valora Ando arrastrándome por los caminos De la locura y del aburrimiento Traigo un desmadre con mi sentimiento Que no sé controlar No dijo nada, estaba cansada De tantas promesas que nunca cumplí Tú no trabajas y así yo no puedo Pues es estupendo y yo le respondí Soy un bohemio loco Quizás te diste cuenta Poeta de tercera, fakir del corazón Soy un bohemio loco Que quiso ser persona junto a ti Perdón si en el intento te hice perder el tiempo Las cosas son así Ando borracho desde hace tres meses Soy primo hermano de la mala vida Es que tus ojos son la medicina Es que tus ojos son la medicina contra la depresión Perdón, 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 perdón Mi corazón está peleando a muerte Pero mi orgullo cabe en un estadio No puedo hallar en ningún diccionario La palabra perdón No dijo nada, estaba cansada De tantas promesas de tantas promesas que nunca cumplí Tú no trabajas y así yo no puedo Tú no trabajas y así yo no puedo Pues es estupendo y yo le respondí Soy un bohemio loco Quizás te diste cuenta Poeta de tercera, fakir del corazón Soy un bohemio loco Que quiso ser persona junto a ti Perdón si en el intento te hice perder el tiempo Las cosas son así Perdón si en el intento te hice perder el tiempo Las cosas son así Perdón si en el intento te hice perder el tiempo одномkg techno Desde cuando esperas De cuando esperas Hasta acabas De cuando esperas